Amigos de parajes negromente, en este momento los judas acaban de llegar a la comunidad de Potrero Nuevo. En este momento se disponen a comenzar la captura de niños jóvenes para llevarlos a la rapatinaja. Vamos a ver como los capturan. Y así empieza la actividad del día de hoy. Ahí vemos como traen a nuestros dos niños. Y bueno pues esto apenas empieza. ¡Vamos! 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 Me encuentro a la altura del mercado. En este momento los judas están empezando a atrapar niños y jóvenes para llevarlos a cargar ramas que posteriormente se van a trasladar hacia el Templo Nuevo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 En este momento podemos observar pues a las pocas personas que están pasando se llevan atrapadas ¡Suscríbete! 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 En este momento empiezan a pasar los niños que ya van atrapando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! pues ya llevan una buena cantidad ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete! 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 Acaban de atrapar a otro joven Ahí lo llevan Lo van a meter Allá donde están custodiando a los demás Al corazón Al corazón ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se cayó Me encuentro en la colonia Guadalupe En este momento los judas y diablos empiezan a atrapar a niños jóvenes Para posteriormente llevarlos a cargar ramas con rumbo al templo nuevo Un momento más van a pasar ante nosotros Todas las capturas que han hecho hasta ahorita Podemos observar que ya traen a unos jóvenes Y aquí, entre vallas, traen a los jóvenes que ya han sido capturados Por segundo año consecutivo Se retoma la proyeccional Ramatinaja Aquí en Portugal Ahí vamos la participación de los judas En un momento más regreso con ustedes Porque ya me están dejando En este momento nos encontramos sobre la calle de la principal Ahí vemos a un grupo de jóvenes y niños Que empiezan a oír Al escuchar el tambor Pues saben que si los logran agarrar Se los van a llevar Así que vamos a esperar Hasta que llegue aquí Para ver qué pasa Esto es la Ramatinaja Aquí en Potrero Nuevo amigos Y ahí vienen los judas Y ahí vienen los judas Choros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ayeron llorar. 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Seguimos aquí el Jueves Santo vamos a esperar a que terminen de llegar los niños que van a transportar las ramas hacia el templo nuevo para ponerle fin a esta actividad el día de hoy creo que ellos más al rato en la tarde van a participar en otra actividad con la iglesia por lo mientras aquí estamos ahí cada uno debe de agarrar una rama para llevarla eso es la ramatinaja aquí en Potrero Nuevo muchos papás vienen acompañando a sus hijos por seguridad chacol es muy bueno vamos a esperar a que termine la rama que regrese el amigos bueno después de una buena caminada en un momento más vamos a regresar hacia el templo nuevo para que entreguen las ramas que llevarán cargando pues por la mañana los judas se dirigieron al panteón de Atoyad ya para esta hora ya se encuentran cansados en un momento más regreso con ustedes pues este año si se tomaron muy en serio eso de venir por ramas porque nos encontramos en una zona prácticamente del campo vamos a esperar a que lleguen ante nosotros los niños jóvenes y adultos ahora si agarrar un parejo de todas las edades hombres y mujeres cada uno con su respectiva rama que posteriormente van a trasladar al templo nuevo para adornarlo así que en un momento más van a comenzar a avanzar y pasarán por este lugar hoy es jueves santo y ahora empieza la caminata de retorno del templo nuevo y ahora empieza la caminata de retorno del templo nuevo y ahora empieza la caminata de retorno del templo nuevo muy bien amigos pues en este momento nos encontramos cada vez más cerca del templo nuevo allá viene la caminata la caminata ya con las ramas los niños vienen cargando las ramas en este momento se empiezan a acercar vamos a esperar a que lleguen hasta aquí para acompañarlos a depositar estas ramas al templo nuevo estos son los judas de potrero nuevo son las tradiciones que se viven aquí son las ramas al templo nuevo son las ramas el teléfono replace Udas y diablos también cargan rama Aún no pasan los niños que fueron atrapados Vamos a esperar a que lleguen hasta aquí Para que se los muestre En este momento hemos llegado al templo nuevo Vamos a observar Como depositan la ramatinaja De este lado Y dan por terminado El jueves santo Llega una montonadita Por favor Por favor Ahí viene una comoda Yo nomás la viento ¿Cómo denla? ¿Cómo denla? ¿Cómo denla? ¿Cómo denla? ¡Ah! ¡Órale! ¡Órale! ¡Opa! ¡Yujú, yujú! ¡A проис! ¡Oh, pero! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asusten! ¡¿Qué asusten! ¿Qué asusten! ¿Lo vas a casar? ¿Lo vas a casar? ¿Qué asusten? ¿Qué asusten, algo? ¿Lo vas a casar? ¿Sí? ¿Qué asusten? Lo 상황 Me dará un bato de... el... ¡Gracias! 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 Y así está por terminada el día de hoy Esta actividad de la ramatinaja Con la presencia de muchos niños Como les mencioné de todas las edades Yo le voy a poner fin a esta aventura Gracias por acompañarme en esta nueva aventura Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!